Durante los últimos 20 años, Inmunotech ha ofrecido una oportunidad de network marketing para ayudar a las personas a vivir mejor. Todo comenzó con la investigación del sistema inmunitario. Hace más de 40 años, los doctores Gustavo Bunos y Patricia Cousaven descubrieron la función de un aislado de proteína de suero lácteo, especialmente preparado para aumentar los niveles de una molécula presente en casi todas las células, llamada glutatión. El glutatión es conocido como un importante antioxidante relevante para el funcionamiento del sistema inmunitario. Fruto de estos estudios, nacieron nuestros productos exclusivos, Inmunocal, y su segunda generación, Inmunocal Platinum. Ambos son complementos alimenticios que ayudan a elevar el nivel de glutatión del cuerpo y cuanto más alto sea el nivel de glutatión, mayor será la sensación de bienestar. Si bien Inmunocal es un producto del que pueden beneficiarse personas de cualquier edad, la fórmula avanzada de Platinum lo convierte en una opción más eficaz para personas con estilos de vida más activos y el complemento ideal para atletas y personas mayores. Inmunocal es reconocido internacionalmente gracias a sus patentes exclusivas, otorgadas en numerosos países del mundo, con 48 estudios publicados por médicos y científicos que trabajan en las principales instituciones mundiales, trabajo que continúa hoy y continuará en el futuro. En particular, Inmunocal ha sido incluido en el Compendium of Pharmaceuticals and Specialties de Canadá y en el Physician's Desk Reference de Estados Unidos, dos recursos médicos muy respetados en los que confían los médicos y farmacéuticos a nivel mundial, y ha sido reconocido como producto natural y cuenta con la aprobación de Health Canada para emitir ciertas declaraciones relativas a la salud. Considera a Inmunocal e Inmunocal Platinum como un alimento para completar una dieta saludable. Como consultor independiente de Immunotec, tendrás toda la ayuda que necesitas para empezar y hacer crecer tu propio negocio, con una gama cada vez mayor de productos de primera calidad desarrollados científicamente, entrenamiento de primer nivel y apoyo de un equipo dedicado a ti y a tu desarrollo, así como uno de los planes de compensación más generosos del mercado. También podrás aprovechar los emocionantes e increíbles eventos y viajes Inmunotec como parte de nuestro compromiso para ayudarte a lograr el éxito. Salud, bienestar, condición física, ciencia, éxito y reconocimientos. Aprovecha esta oportunidad para vivir una vida más saludable y alcanzar tu verdadero potencial. Inmunotec. La ciencia de vivir mejor. Inmunotec. La ciencia de vivir mejor.